La semana que viene presento una nueva skin de Fortnite, me han elegido a mí para hacer el lanzamiento de una nueva skin Obviamente no es mi skin, pero es tan especial que quieren que la lance yo Otra persona y yo Otra persona y yo Otra persona y yo Otra persona y yo